Spartan Race el evento vuelve a Chile. Este año 2023 vuelve a Spartan Race, la carrera número uno de obstáculos a nivel mundial. Que cuenta con diferentes categorías, las cuales tienen distintos kilómetros y dificultades a superar. Siendo así una competencia en la que pueden participar todas las personas, desde niños hasta los más experimentados. Spartan Race cuenta con cuatro tipos de modalidades, con diferentes kilómetros y obstáculos. Para los más principiantes Exilte City de 3 a 5K, con 20 obstáculos, le sigue Spring. De 5K y 20 obstáculos, para los más preparados está super de 10K y 25 obstáculos, para los experimentados. Exilte veas de 21K y 30 obstáculos, después para los más atrevidos, por primera vez en Chile. Está ultra de 50K y 60 obstáculos, y finalmente para los más pequeños está la categoría Kids. Una de las participantes emblemáticas de Spartan Race, que ha competido en todas las modalidades. Es Viviana Rodríguez, más conocida como Dulce Mariposa, quien comenzó a competir en Spartan Race el año 2016. En un principio con el objetivo de bajar de peso, sin embargo, con el tiempo se ha convertido en su pasión. Pues hoy en día compite en los eventos nacionales tanto como internacionales siendo la capitana de Team Chile y embajadora de Chile, Estados Unidos y España. Dulce, cuenta que conoció a Spartan Race por Instagram siguiendo a diferentes deportistas. Fui averiguando más sobre este evento deportivo y encontré un grupo de entrenamiento. Al que me atreví a ir sola a entrenar y desde ese día no he parado, he mejorado. Cambiado y he aprendido a hacer cosas que jamás pensé. Además, añade que ella no va a las carreras a ganar, sino que ayudará a incentivar a las personas. Me gusta competir para ayudar, siempre trato de ir con amigas nuevas y ayudar a la gente en los obstáculos. De esto se trata Spartan, de ayudarse más que competir unos contra otros. Las entradas para las distintas carreras, las puedes encontrar en la página web de Spartan Race. Existen 47 tickets distintos y los precios van desde los 55 dólares, 000 hasta los 814 dólares, 000 por todas las carreras del año. De color RAM vuelve a Chile con dos eventos, conoce fechas y lugares. Sandbox igual a JavaScript Security igual a Restricted Data Secret igual a Mkpqlb Chica Ajco Frame Margin Margin y Frame.